¿Saben ustedes que la Palabra de Dios habla de un juicio para cada uno? La Palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está escrito que habrá que pasar por un juicio, un juicio en el cual no podrás justificarte, porque nadie se puede justificar por sus obras, además, porque la Biblia dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Si tengo que pasar por ese juicio y me van a juzgar por todo lo que he hecho aquí en la tierra, ¿quién podrá salvarse? Bueno, vamos a verlo. Vamos a estudiarlo, qué dice la Biblia, la Palabra de Dios, porque ciertamente en el Antiguo Testamento Dios dijo, no tendré por inocente al culpable. Se lo pongo difícil, ¿verdad? Bueno, vamos en un momentito y vamos a tratar este tema muy interesante. Pero antes de seguir adelante, te ruego que te suscribas a este canal, Televisión Amistad. Si lo estás viendo en TikTok, no podrás verlo completo porque el tiempo no da. Por ello, por favor, visítanos en YouTube, en el canal Televisión Amistad y suscríbete. Que Dios te bendiga. ¿Hay un juicio de Dios? ¿Juzgará Dios a todas las personas? Bueno, quiero decirles que cuando nosotros hemos testificado a personas en la calle o en campañas y les hemos hablado acerca de que hay un juicio de Dios, porque como veremos, está escrito en la Biblia, pues muchos se creen que son tan justos y que van a poder justificarse en aquel día. En alguna ocasión, alguno dijo, bueno, si realmente existe Dios, yo ya me las arreglaré cuando llegue ese momento. Y bueno, quiero que entiendan que Dios conoce todo absolutamente acerca de usted y acerca de mí. Dios sabe las cosas que hemos hecho aún en lo más secreto. Y la palabra de Dios dice que cuando llega el día del juicio, nuestra vida será examinada. Hay un libro en el cual se escriben todas las cosas. Así que, ¿sabía usted que hay un libro en el cielo en el cual se escribe lo bueno y lo malo que hace? Bien, ¿y cuándo? ¿Dónde está en la Biblia esto? Bien, pues, por ejemplo, lo tenemos en Éxodo, en el capítulo 33 y versículo 32 al 33, que dice que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés al que pecare contra mí, a este ráeré yo de mi libro. ¿Qué significa esto? Bien, lo que significa que Dios le comunicó a Moisés que todas aquellas personas que iban a ser salvas, iba a escribir un libro donde iban a aparecer esos nombres, que precisamente nuestro Señor Jesucristo, que precisamente el Nuevo Testamento, también habla que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, pues fue condenado a la condenación eterna. Así que la Biblia nos habla ya desde un principio de que hay un libro donde se escriben las cosas que hacemos en la Tierra. Ahora, posiblemente entonces usted dirá, ah, pues entonces estoy fenomenal, porque ahí se va a ver lo bueno que yo soy. ¿Está usted seguro de eso? ¿Usted está seguro que no ha hecho nada malo? Porque si es así, entonces Dios estaría mintiendo. Cuando dijo en Salmos 14.3, todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay atención, ni siquiera uno. Así que si la Biblia dice que no hay ni siquiera uno, pues usted ni yo podemos ser justos. Porque no hay justo ni a un uno. Y si no hay justo ni a un uno, entonces ¿quién se puede salvar? La palabra de Dios habla también en Daniel, en el capítulo 12, versículos 2 y 3, dice, Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así que fíjate como la Biblia ya en el Antiguo Testamento nos habla con detalle de que habrá una resurrección. Unos van a resucitar para vida eterna, para estar con Dios, y otros para muerte eterna, que se refiere a la muerte segunda, que irán al infierno si sus pecados no han sido perdonados. En la Biblia describe, la Biblia en Levítico nos habla acerca de la expiación, de que en el capítulo 16 de Levítico nos habla del día de la expiación, fiesta que se celebra todavía en Israel, Yom Kippur, y realmente es una fiesta preciosa, donde se proclama el arrepentimiento, porque lógicamente, para que pueda haber perdón, tiene que haber arrepentimiento. Pero no era solamente el arrepentimiento lo que valía de cara a la ley, sino que tenía que haber el sacrificio del cordero. Usted lo puede leer si quiere en Levítico capítulo 16. Y luego, por otra parte, en el Nuevo Testamento, en hebreo, se nos dice que la sangre de los machos cabríos no podía limpiar los pecados del hombre, sino que realmente era un simbolismo al Mesías, que nosotros creemos que es Yeshua. Y ciertamente, la sangre de Cristo es la que limpia de todo pecado. Jesucristo dijo en Juan 14, 6, Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Por Él. Porque lo que nos dice en hebreos es que Él fue el sacrificio perfecto y que su sacrificio entró directamente en el trono de Dios. Tremendo. Para entender este misterio es necesario entregarse a Jesús y entonces los ojos son desvelados. Mientras tanto, uno permanece ciego, como nosotros permanecimos en el pasado. Es muy importante. Así que quiero que entiendan que cuando recibimos a Jesús, la Biblia también nos dice que los decretos que nos eran contrarios fueron borrados por el sacrificio de Jesús, por la sangre de Cristo. Así que a partir de ese momento ya todo nuestro pecado ha sido borrado. Lo que estaba escrito en el libro ya está borrado. En el libro que Dios le dijo a Moisés que escribiría. Ahora solamente nuestro nombre está puesto ahí para vida eterna porque nuestro nombre aparece desde el mismo instante que recibimos a Jesús como el dueño y el Señor de nuestra vida. Así que hay un juicio para todos aquellos que no reciben al Señor. Y está escrito en Apocalipsis en el capítulo 20 y versículo 12 que dice Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros, ve otra vez, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, ¿verdad? Por las obras ningún ser humano se puede salvar. ¿Me explico? Lo que ocurre que aquellos que no se arrepienten y aquellos que se creen que son como justos entonces Dios les traerá a la memoria las malas obras que han hecho y que realmente no pueden tratar de comprar el reino de Dios porque en alguna ocasión hayan hecho alguna cosa buena porque no es solamente una cosa buena es lo que hemos hecho en toda nuestra vida. Así que nadie podrá ser salvos por las obras solamente podemos ser salvos por medio de la sangre del Señor Jesús. Israel no podía ser perdonado hasta que no se ofrecía el cordero para la expiación. Así se lo manda Dios a Aarón. ¿Cómo debía hacer esa expiación? Pero cuando ya viene Jesús Jesucristo es el sacrificio perfecto. Si quieres que tus pecados sean perdonados si quieres que las cosas malas que hay escritas sean quitadas solamente tienes que hacer una cosa decir Señor me arrepiento de mis pecados y te acepto como el dueño y el Señor de mi vida. A partir de ese momento todo estará borrado y Dios te ayudará con su Espíritu Santo para llevar una mejor vida dejar el odio, el rencor, el resentimiento algo que es contrario a lo que Dios nos manda que dice la palabra del Señor que Dios es amor y tenemos que amar. Pero hay mucha gente que está atada por el odio y el resentimiento. Quiero decirle que nosotros los gitanos hemos padecido muchísima persecución enorme. Hablaré algún día con tiempo sobre esto porque en YouTube me han censurado algún vídeo que hablo de la persecución porque la persecución gitana se ignora. En España por ejemplo la gente colaboró en el genocidio del 1749 con las autoridades para que apresaran a nuestros antepasados los llevaron los llevaron a la cárcel donde muchos murieron. Y bueno pues luego después siguió más persecución y en la época de Franco igual y la iglesia católica colaboró también con querer exterminar a este pueblo. Y así podría hablar de muchas cosas pero cuando nos convertimos al Señor todo aquel odio y resentimiento desapareció. Eso no significa que debemos olvidar lo que pasó porque un pueblo que quiere borrar su historia no va a prevalecer. Pero lo recordamos no para odiar a nadie porque están perdonados en el nombre de Jesús. Así que ese es el cambio la fuerza que Dios nos da cuando hacemos su voluntad y recibimos al Señor como nuestro Salvador. Quita la amargura quita la raíz de amargura Dios puede hacerlo. Amén. Dios les bendiga y espero que usted tome una decisión hoy en su vida de aceptar a Jesús como el dueño y Señor de su vida y se arrepiente de sus pecados. Dios les bendiga. ¡Gracias!